Y funcionarios de la ONU visitaron Venezuela para verificar el respeto a los derechos humanos de la población. La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, llegó a Venezuela para constatar la crisis política, económica y de derechos humanos en ese país. Durante su visita, la comisionada se reunió con altos funcionarios del gobierno, que le pidieron que se liberen los fondos del chavismo bloqueados en cuentas internacionales. Mientras, cientos de personas se manifestaron en distintos puntos de Caracas para exigirle a Bachelet constatar el mal estado de las cárceles e interceder para que se liberen a los 700 presos políticos.